Les pido perdón y además todos los días y lamento mucho estas desgracias, y no como autoridad, sino como persona, yo deseo que nadie sufra, esa es mi convicción. Deseo que nadie pierda la vida, creo que lo más sublime, lo más importante de todo es la vida y sea quien sea, la persona pierda la vida en las circunstancias que sea, merece respeto y sus familiares merecen todo el afecto, todo el cariño, todo nuestro humanismo. Lo puedo resumir en una frase, nada humano me es ajeno. Entonces, desde luego que sí, ofrecer disculpas, ofrecer perdón. No, somos nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos. Hay una frase de Marx que no se puede aplicar del todo ahora porque los animales también tienen sentimientos, pero la frase de Marx dice así, palabras más, palabras menos, quien tenga como aspiración ser un animal puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho. Entonces, todos los seres humanos, pues tenemos que ser solidarios, fraternos. Lo que me tiene aquí a mí es eso, no es la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero. Yo estoy aquí por convicciones, estoy aquí porque pertenezco al partido del humanismo y defiendo la causa de la justicia. Y ojalá y cada vez nos humanicemos más. Ser solidarios, ser fraternos, no ser egoístas, no estar pensando nada más en el dinero, no discriminar a nadie, no ser racista, clasista, respetarnos, querernos, procurar ser felices estando bien con nuestra conciencia y estando bien con el prójimo. Eso es lo que se necesita, lo que se requiere. El neoliberalismo hizo mucho daño porque la esencia del neoliberalismo es el individualismo, el egoísmo, el lucro, la corrupción, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, el lujo barato. Nosotros tenemos que enfrentar mucho a nuestros adversarios conservadores porque son muy individualistas, muy egoístas y corruptos, hipócritas. Pero los respetamos, porque como decía el presidente Juárez, son nuestros hermanos, son mexicanos, pero políticamente desde luego que no estamos de acuerdo con ellos, o sea que son correspondidos.